Yo tengo pesos para aventar pa' abajo, yo tengo pesos para aventar pa' arriba Aunque me vista de manta y de guarache, tú no te acabas mis pesos en tortillas Me ha mandado porque ando en todas partes, porque en la calle me ven de lado a lado Pa' que trabajo si no lo necesito, yo tengo mudas que jalaré el aralú Pa' que presumo de traje y de corbata, como presumen los de la nueva ola Que andan bolgados, peinados y planchados, pero en la bolsa no traen ni pa' la zona Yo tengo pocos amigos en el mundo, y siempre corto al amigo interesado Si jalo, jalo, si no pues le paramos, más vale solo que mal acompañado Música Música